Para agregar las placas al gestor de tarjetas, en el buscador escribimos Arduino ESP8266. Vamos al proyecto JIT. Este proyecto es un desarrollo para tener compatibilidad de las placas ESP8266 con el Arduino IDE. Acá tenemos el enlace para el manejador de tarjetas, lo copiamos. Vamos al Arduino IDE, archivo, preferencias y donde dice gestor de URLs adicionales de tarjetas, pegamos en enlace y hacemos OK. Vamos a ir a herramientas y vamos donde tenemos las placas, en este momento están solamente instaladas las placas de la familia Arduino, sin embargo para instalar otras placas como en este caso la no MSU nos vamos a gestor de tarjetas. Y en la búsqueda colocaremos ESP8266 y nos va a dar la opción para instalar las herramientas, el compilador que es necesario para poder programar las tarjetas basadas en el ESP8266, como son los módulos genéricos, como la no MSU, como la LOLIN WIMOS, la WIMOS MINI, etc. Aquí tenemos la versión y le decimos instalar. El proceso demora un poco porque como esta placa no hace parte de la familia Arduino, hay que descargar el compilador adecuado para estas tarjetas, más sus configuraciones y así para toda esta familia basada en el ESP8266. También es importante decir que aparte de Arduino, hay unos entornos para la programación de estas tarjetas basadas en el ESP8266, solo dedicados para ellas. O sea, Arduino no es el único entorno de programación que tenemos. Ya instalado y por lo tanto ya le podemos decidir cerrar. Nuevamente volvemos a herramientas. Vamos a las placas. Entonces las placas tengo las Arduino, nuestra familia Arduino, pero ya tenemos las placas basadas en el procesador 8266. Con la placa no MSU conectada vamos a proceder a su selección desde herramientas. Bueno, vamos primero a puerto. En puerto debo seleccionar el puerto USB en el cual está conectada la placa. En mi caso dice TTYUSB0, pero para la gran mayoría que es usuario Windows debe aparecer un puerto con, tal como lo hacía con el Arduino Uno. Entonces voy a seleccionar el puerto del primer paso. Vuelvo a herramientas. Vuelvo a herramientas. En una actualización del ESP8266 que es el ESP12E. Entonces seleccionamos esa placa. Bueno, volvemos a herramientas. Entonces en herramientas ya se despliega varias opciones para esa placa, pero lo importante que debemos tener en cuenta. La del puerto, donde dice puerto, el puerto donde está conectado. Esto no se puede olvidar porque si no, no podremos acceder a la placa. Y otra parte importante es, es la velocidad para la descarga de los programas. Por defecto viene a 115.200. En caso de que no funcione a esta velocidad, se van probando con otras velocidades. Los otros parámetros no los vamos a tocar. Estos ya vienen configurados precisamente para la placa no de MSU. Bueno, ya con la placa conectada y seleccionados los parámetros de funcionamiento, vamos a probar un ejemplo. Nos vamos a archivo. Y nos vamos a ejemplos. En ejemplos ya deben, también cuando hicimos el proceso de instalación de las herramientas para la placa, ya también se instalaron los ejemplos. Vamos a buscarlos. Entonces en ejemplo nos vamos donde dice ESP8266. Y vamos a Blink, que es el ejemplo más básico. Y en este ejemplo lo que se hace es que va a encender y apagar el LED interno de la, de esta placa no de MSU. Vamos a compilar y subir. En cuanto a la compilación y descargada de programas en este tipo de placas, es más demorada que el usar las placas de la familia Arduino. Entonces aquí nos va a demorar un poco más. Por ejemplo, acá está apenas haciendo el proceso de compilación. Podemos ver que la memoria de esta placa es de 4 megas, que es bastante. Entonces en una no MSU se pueden hacer aplicaciones grandes. Y finalmente podemos ver como parpadea el LED integrado de la placa no de MSU. Por último se mostrará el mismo procedimiento realizado con la no MSU para las placas WIMOS D1 y para la placa WIMOS Mini. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.